A Baribón yo le tenía que ir hasta atrasado. Creo, no sé si sea verdad eso, pero está en el libro que el único pinche que lo he ponchado tres veces en un juego soy yo. ¿Lo ponchaste tres veces ese día? Los tres primeros turnos. Y en el noveno vine, ya tú sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Primer pincheo. ¿Qué es lo que le gusta comer Bartolo? Yo, si me entiendes, yo como de todo. Yo nada más no como dos cosas. ¿Qué? El hierro pues duro. Y lo otro no lo puedo decir, pues blandito. ¿Cómo Bartolo estaba jugando a su gol el día antes del tulilazo? La serie estaba... Treado. Treado. Ganando nosotros lo que hay lucho. ¿Y qué pasó, Bartolo? Pedimos. ¡Oh! Yo tuve que pagar esa vez 12 mil pesos de seguro. ¿12 mil pesos o 12 mil dólares? 12 mil dólares. ¿Pero eso lo pagó Bartolo Colón? Claro. ¿La relación suya con Manny cuál fue? No es que la relación mía y Manny es buena. En el 96 cuando estaba en el entrenamiento de Cleveland y él fue a la habitación donde estábamos nosotros y durmió ahí con nosotros. Y al otro día cuando estaba despeitado, le decía, ¿dónde está Manny? Y a Manny estaba metido en el play. ¿Y con qué se cepillo Manny? No. Con el cepillo suyo. No. Está bien, pero lo dejó a sí mismo sucio. La última temporada de Bartolo fue 18, ¿verdad? 18. 18-19. Que tú querías pichar en todos los plays, ¿verdad? En todos los plays. ¿Y tiraste en cuál estadio? Santiago y San Francisco. ¿Y en la capital? No. ¿Y qué pasó, Bartolo? Me hicieron una llamada que no podía seguir pichando porque no estaba ready. Pero estaba... nochte que sí. ¡No! Bien amigos, saludos, bienvenidos una vez más a otra edición de Abriendo el Podcast agradeciéndole a ustedes por como de costumbre la sintonía, por hacer de este podcast el número uno en República Dominicana y por suscribirse, dar like y comentar para nosotros seguir llevando este tipo de contenidos, gracias a los amigos de Genesee que hacen posible este tipo de coberturas estamos en New Jersey, usted vio la portada, nos ha recibido en su casa el líder de victoria de todos los tiempos de lanzador latinoamericano una leyenda del béisbol, jugó grandes ligas hasta los 45 años mucha pelota invernal, si uno piensa en Puerto Plata, le llega un nombre si piensa en Altamira evidentemente que le llega el nombre de uno de nuestros saiyón de la República Dominicana nos referimos a Bartolo Colón oye mejor conocido como Pancho si nosotros lo que lo conocemos de allá le decimos Pancho ¿de dónde te vienes sobre el nombre de Pancho Bartolo? no, de un burro que que mi papá me regaló en un tiempo que para mí fue un bonito regalo y nada, como siempre me lo mataron en la pista y y como me le pusieron Pancho y de ahí me quedé haciendo con ese nombre Pancho y me gustó mi nombre de Pancho y entonces el nombre del burrito se ha quedado ahí el burrito después compré dos perros le puse Pancho y Panchita y ya por ahí ¿pero el burro se lo compraron cuando usted era chiquito? cuando era cuando trabajaba en el café pero ¿por qué se ríen? ¿y quién le puso Pancho al burro? nosotros porque los burros en realidad que se llaman Pancho ¿cómo los burros se llaman Pancho? porque son trabajadores ¿y los trabajadores se llaman Pancho? me imagino la cosa que la gente cercana a usted le decía Pancho no, me dicen Pancho y la gente de Altamira la gente de Altamira todo el que me conoce siempre me dice por el día me llama un día de la nada me llama y dice oye soy yo Pancho y tú y como Pancho ¿pero quién es Pancho? soy yo Pancho por la cámara la cámara y yo oh Bartolo dice no soy yo Pancho fue así la primera vez que hablamos cuando te tiran un mensaje no te sale Pancho sí entonces ah porque usted no se pone Bartolo en el whatsapp se pone Pancho o sea que si su sueldo usted se puede cambiar el nombre se podría Bartolo Pancho Colón no ya me quedo con Bartolo Colón porque ya ese es el nombre que me ah pues está bien usted nos dijo que hubo un grupo de fanáticos en un juego bueno que usted le lanzó a los Yankees a los Yankees le pusieron como le llevaron un letrero que decía Big Pancho el Big Pancho Big Pancho que luego entonces pasó a ser el Big Sexy en algún momento no el Big Sexy pasó aquí ya en Nueva York en Nueva York en los meses y le gustaba ese apodo a los primeros cuando yo llegué de de que estaban batiendo práctica o sea en la práctica que entré que vi esa camiseta decía que Big Sexy a los primeros me sentí medio incómodo y yo Big Sexy porque como en Boton había uno decían este Big Papi no es un gordito que tenía Boton decían este que era sexy también como decían yo digo me están diciendo Big Sexy porque yo estoy gordito entonces pero después vi que el síndico me dijo no eso es algo bonito que para que la huma de esta noche yo no pues si a la gente le gusta el Big Sexy vamos a caer no con Big Sexy y se hizo famoso el Big Sexy gracias al síndico que a no a síndico que sepa ah fue síndico el que arrancó con eso el que me regaló la camiseta y fue que ah pues no ah pues mira yo no sabía que había sido síndico claro y se o sea se sintió extraño por lo de sexy ¿no? por lo sí a lo primero pero después ya como vi que a la fanaticada le gustaba el Big Sexy y donde quiera que iba el Big Sexy y usted se sentía sexy ya claro la fanaticada la fanaticada de los mes la fanaticada de los mes lo quería lo quería mucho no que me quieren todavía todavía claro es de la fanaticada que me lo ha querido que usted ha sentido que he sentido que me ha dado el apoyo sí pero después ya con todo el equipo que he jugado sí me han me han apoyado me apoyaron muchísimo también que me siento bien agradecido con con toda la fanaticada pero el mes fue como especial especial según Bartolo Dios mío tú decías un detalle líder de victoria de todos los tiempos entre los latinos se rompió el récord a Denis Martínez de locura Denis se le rompe el récord a Don Juan y entonces viene Bartolo y rompe el de Denis me imagino que un momento fue como un objetivo como no aquello va a llegar para allá sí fue un objetivo porque Denis Martínez cuando era coche de bullpen con Houston ella escribió algo un periódico no me recuerdo que yo tenía un entrenador en Dominicana apellido Bertico que le hice en examen me enseñó lo que lo que Denis Martínez había hablado que yo ni ni muerto iba a llegar para donde estaba ahí para allá arriba ¿cómo? y se me metió a mí en la mente que iba detrás de ellos lo que tenía en esos tiempos ciento ciento y pico de juego ganado como ciento noventa por ahí porque el número doscientos lo gané contra Philadelphia creo yo que fue cuando estaba con los medillos voy detrás de ellos voy para allá y gracias a Dios que que llegamos o sea que gracias a esas declaraciones de Denis Martínez fue una motivación para usted decir no no por eso lo voy a romper voy detrás de ellos por eso probablemente él no hablaba de eso no le enseñaba eso y usted no no le caía atrás eso tal vez no mira pero después de eso me me motivó y lo tú te has encontrado con Denis Martínez en algún momento luego de él te ha felicitado o algo claro el único que fue a Tessa para para darme uno de los premios cuando le rompí con mucha gente fue el único que fue a darme eso fue Denis Martínez que me siento bien bien agradecido por él haber estado allá conmigo ok y él sabe la historia de que se motivó con lo de las noticias y eso o lo aclararon porque no yo no sé no sé decir imagino que tiene que ver haber sabido eso por ahí porque yo he hablado más con más gente sobre sobre el campo ok ok Bartolo 10 equipos en grandes ligas pelota invernal historia la mejor efectividad de la historia de de la liga dominicana la tiene Bartolo Colón empatado en una temporada en una temporada 0.21 empatado con Rafael Soriano pero Bartolo tiró un inning un tercio más me equivoco no está lo cierto cuántos innings fueron a ver si te saco el número suyo no 43 y 2 tercios 43 2 tercios 0.21 y déjame confirmar 42 y un tercio te estoy hablando y 38 más mira 0.21 en el 96 ganó 4 perdió 1 Bartolo tiró en esa ocasión 43 y 2 tercios 24 hits y una carrera limpia ¿cómo fue esa carrera limpia? que hablamos de eso fuera de cámara no eso fue en San Pedro tenía gente en primera base con dos aos tiré un white pick que recuerdo y vino Tony Oliva a la liguita y me dio hit por el medio y anotó esa carrera y si no no me hubieran hecho carrera o sea Bartolo hubiera tirado la temporada completa en blanco sin carrera limpia porque me hicieron carrera pero sucia exactamente no afectaba el porcentaje de carreras limpias él dobla mucho de eso ese año las aislas fueron campeones 96 y 97 fueron campeones no 96 y 97 ahí fue que que vino y tú lilazo no no eso fue 2002 las aislas ganan 96 97 98 si y y lo que si pasó ese 97 96 y 97 fue que a José Mesa Tony Peña le daba un fly de sacrificio o le dio la línea paciente físico ajá que Tony era dirigente y jugador y ahí se retira cuál era cuál era la relación suya con Tony no es que Tony Tony yo desde que yo viajé un año para el entrenamiento creo que fue en el 96 viajé junto con él a Cleveland no a Miami nos quedamos en Miami en su casa habían los cuatro peloteros nos quedamos en su casa y al otro día nos fuimos para para Winter Heavy que nos fuimos en un Mercedes que tenía Tony no me recuerdo si era Carillo que era pero nos fuimos con Tony desde Miami hasta Winter Heavy manejando para allá y y ahí para acá Tony yo gracias a Dios hemos tenido buenas buenas relaciones como dices de amistades y así que y además que Tony Peña la familia de Tony Peña vive vivía frente donde yo nací en el campo mío ¿ahí en Altamira? en el Cope de Altamira ¿qué parte de su familia? después de iTunes después que tú pasas a iTunes un kilómetro después de ¿pero quién vivía ahí? ¿su mamá? ¿su papá quién? no, ahí vivía la madre de la mamá a su abuela su abuela sí ah pues ustedes tienen entonces una cercanía entonces de ahí fue que Tony Peña o sea Tony Peña nació en Palo Verde que fue que el papá de Tony Peña llevó a Rosalía que era la mamá de Tony Peña ok ah pues mira la historia patria el fly de Tony a Mesa fue en el 98 97-98 97-98 sí y la temporada de Bartolés en el 96-97 sí ahí dirigió ¿quién? Francona le dirigió ahí Bartolés Francona R. Howe Mike Quaid Francona y Tony sí fue así porque después Francona dirigió Grandes Ligas sí señor con el equipo bueno con primero con los con los con los con los luego con Boston y más tarde con Cleveland ahora se acaba de retirar eso prácticamente exactamente probar todo lo pasó por Cleveland cómo fue el proceso de firma de novato o cuando cuando firmé por primera vez para Cleveland no cuando firmé por primera vez yo estaba en el campo y me mandan a buscar y fui con mi papá fuimos a la casa de Chilote llena y ese día no había no había no había contrato para firmar entonces al otro día tuve que subir y Ramón uno de Club Javallá fue que firmó como si fuera mi mi papá porque mi papá no pudo subir al otro día conmigo ok y no ese año yo firmé en el 93 para jugar en el 94 no me firmaron para jugar ese mismo año pero vinieron dos pitch ese mismo día en el 93 y dieron un recuerdo como 12 bases por bola al otro día había doble juego y como usaron muchos pitch Vigilio Vera le dijo a Chilote que ya tenía el pitch del otro día y Chilote le preguntó que quién yo estaba atrás de ellos y me dijo ese blanquito hay tolo tú estás seguro y Vigilio dijo yo he puesto la cabeza que que ese va a ser en grandes ligas o lo que sea entonces me dieron la oportunidad al otro día y recuerdo por ahora que ese juego yo lo he pedido a 1 y tiré 7 7 y me quedan en el tiempo eran dobles juegan a 7 y me pedido a 1 usted se acuerda de todo claro ¿con qué edad usted firmó? legal no 17 legal no ilegal en ese tiempo le quitaban la edad ¿cuánto le quitaron 2? 2 años usted tenía 19 y firmó con 17 con 17 porque en ese tiempo le quitaban la no es como ahora que ahora y pero ¿ahora qué? no que ahora investigan puede estar hasta tu madre puede estar muerta y va y le sacan algo a tu madre para ver si es verdad que la edad pero si se porque hubo gente en la época que lo que hacía era que se cambiaba de identidad con un hermano que era más joven y se llamaban diferentes y peloteros que el nombre de ellos real no es el que todos conocemos pero tú si te llamabas Bartolo Colón Bartolo Colón Morales Bartolo Colón Morales alias Pancho si claro el Pancho no es porque Daya pero antes de la firma ¿cómo fue el proceso de Bartolo con la pelota? ¿queda empieza a jugar? ¿por qué? ¿usted trabajó en el campo mucho tiempo? claro con mi papá trabajando café trabajaban café y al mismo tiempo jugaba pelota simultáneo cuando no había cuando tenía un tiempo libre si jugaba si no tenía tiempo libre no podía porque vamos a suponer cuando yo cogía mucho buscaba mucho café en mi casa y después que uno lo buscaba ya quedó a mano yo no sé si te saben lo que es a mano una despulpadora dando mucho mucha manigueta como dice mucho y era muy foizoso para nosotros la despulpadora era así sin cosas que estaba echando agua para poder despulpad y cuando no era del café entonces llegaba la fuga de los aguacates también tiene que tumbar aguacate o si no recoger cacao naranja lo que fuera que yo la pasé difícil difícil gracias a mi papá y a mi madre que nunca pasamos hambre como dice porque siempre papi como trabajaba en su café siempre había para comer algo lo que no había eran me imagino que exceso había para comer no había para comer lo que se podía ya tú sabes que los fines de semana como dice los domingos era solamente que se comía carne en ese tiempo ¿cuántos hermanos eran ustedes? nosotros somos seis son seis padre y madre padre y madre ¿y usted? yo soy el tercero tercero el hermano mío es cuarto y después vienen dos hermanos mías más ok el hermano suyo que también jugó pelota claro José Colón ¿y siempre fue pitcher? sí ¿y siempre tiró duro? desde muchacho el hermano mío oye no yo antes de comenzar yo jugaba así hoy y quechaba ¿ustedes juegación ahora en softball me dicen? claro en softball pero esa movilidad big six y como que yo como que no ya no hay alcance ya pero antes cuando estaba más joven yo era desde que terminaba la temporada de grandes ligas yo era para dominicanos jugar y jugar y sobre todo espérese espérese así gordito uno en aquel tiempo uno estaba tan gordito y estaba más tenía menos libras no además no no en clíver tú estabas flaco claro ¿me hiciste? sí es verdad hay un cuento que vamos a hacer Pobal Toló estaba jugando el día antes del tulilazo el día antes del tulilazo el tulilazo ¿cómo va a ser? eso fue un séptimo juego ¿verdad? la serie estaba treado ganando nosotros los aguiluchos ¿y qué pasó Gartolo? pedimos no no tú estás jugando a Sobol y se está jugando el sexto juego de la final claro y tú te enteraste no yo estaba yo estaba jugando en 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 Villavá que estaban jugando ese día a Sobol con un amigo de nosotros apellido Mendes Palle y cuando el equipo del águila estaba ganando en los primeros ines después comenzamos a perder ahí yo estaba jugando y después que comenzamos a perder me fui para el centerfield le dije a Mendes yo voy a pichar mañana sin tener permiso de Cleveland cuando tú te enteraste que perdieron tú te moviste para el centerfield para no esforzar o sea cuando comenzan a perder ajá estaban siguiendo el juego ustedes claro después que pedimos el juego yo llamé a Félix Feming le dije Félix yo voy a pichar mañana pero tú no tenías permiso no ¿y cómo se consiguió ese permiso? llamé al abogado mío esa misma noche comenzaron a hablar con la gente de Cleveland y todavía al otro día a las 12 y pico de día o a la 1 todavía no había permiso estaba yo jugando dominó de este lado de iTunes a las 11 y pico de la mañana estaban jugando dominó ahí cuando dieron las 11 y media a las 12 y media ya casi mientras la 1 me llamó Adriana Bartolo ya puede tener un permiso yo tuve que pagar esa vez 12 mil pesos de seguro 12 mil pesos o 12 mil dólares 12 mil dólares pues si acaso me pasaba algo el seguro me respondía pero eso lo pagó Bartolo Colombia claro de su bolsillo de mi bolsillo y luego lo cobraste con las aislas o no yo con el águila nada más chilote y nosotros sabemos cómo coger y trato de nosotros ajá claro yo no yo no curaba no cobraba Bartolo Colombia no un peso lo mío era solamente taquilla me daban no en ese tiempo me daban yo pedía 200 taquillas o 300 taquillas para la gente de campo mío y bajaba toda esa gente de allá claro ya porque en ese tiempo bajaban en camiones camionetas no como ahora que era igual trabajaban en la cama de la camioneta todo el mundo ahí paraba altamir entero para el estadio y así era que le pagaban las aislas con taquillas a Bartolo Colombia no yo le pedía taquillas o sea lo que yo podía cobrarle en ese tiempo la taquilla que me daban no no cubrían lo que yo podía cobrarle pero yo no quería guardia yo quería era pichar para mi fanaticada en Dominicana primera vez para la gente de mi campo primera vez no y lo de que el seguro lo paga el mismo o sea porque no es solamente conseguir el permiso es que el equipo lo más seguro le dice tú tienes permiso pero tú tienes que tener un seguro las águilas no lo iban a pagar el seguro no sé y tú dijiste tú mismo bueno pues yo ¿cuánto? de 12 mil dólares pues yo pago de 12 mil dólares yo pago pues Bartolo Colón era aguilucho también de 100% el equipo de sus amores son las águilas y bella todo el tiempo la sangre mía tiene dos colores ¿cuál es? roja por la roja por Balaguerita y y a María por Aguilucho ¿es Balaguerita? todo el tiempo mi papá es Balaguerita donde mi papá está ahí estoy yo entonces nos dan el permiso estamos jugando dominó se acaba la mano dominó pero hizo una rutina porque te ibas a pichar en la noche no yo estaba yo estaba practicando ok cuando me dían el permiso la mano dominó no terminó yo me paré me fui a ir a ver al campo más abajito de donde yo estaba jugando dominó fui a buscar algo a mi casa a la casa de los viejos míos y día me fui para Santiago ¿y qué fue lo que fue a buscar? ¿lo es pai? lo es pai ah ok fui a buscar mi pai mi gancho y para Santiago ¿y había presión Bartolo? no yo en ese tiempo no tenía no sentía un play lleno contra el ISEI y en ese tiempo hubo una visita bien bien heavy ya también en el Agri ese día que nada más duró tres y en ese día ya es que hubo una visita heavy Hipólito ah Hipólito que era presidente de la república a la sazón yo creo que era presidente y así sí y Aguilucho porque después de ahí creo que se fue para la casa de Félix Femino sí porque eso fue 2002 Hipólito fue presidente del 2000 al 2004 y Aguilucho Hipólito super ese día había gente hasta en la torre en Caramba viendo el juego sí mucha gente en el estadio pero no había cuando usted salió a pichar el primer inning no había una sensación diferente a otros juegos que usted ha tirado había un poquito de sensación porque ese mismo día cuando yo llegué al iPlay comenzaron a decir que del otro la estaba Pedro Martínez ya y yo del otro le digo yo ah no como me enfrento ahorita a mi compadre siempre nos digamos así compadre no lo somos de verdad de verdad pero nos digamos compadre y yo digo yo ah no porque cuando el compadre sale ahorita hablamos por el que salió creo que fue Rafael Roque Rafael Roque fue que salió nos juntamos ahí atrás pero como quiera yo no sentía no sentía presión porque ya cuando cuando yo salgo a un terreno de juego o sea cuando vamos a poner si fue comienza a las 7 de la noche ya desde que dan las 5 y media ya yo me la mente mía me la me la bloqueo como dice yo puedo estar relajando con usted ahora pero que día en las 5 y media que yo comencé a trabajar para mí ya yo ya yo no soy Bartolo ya entra ya en otro mundo ya entro ya al mundo mío y como viéndolo los bateadores del otro equipo como le voy a pichar como esto y soy otro Bartolo estaba nasty Bartolo en ese juego bueno ¿cuántos ines tira Bartolo Colón? no, yo tiré 5 ines en blanco y en el ines número 6 de 3 bases por bola ajá y hay una base por bola ahí que tuvo media media dudosa un lanzamiento dudoso que se podía cantar traje o se podía cantar bola ¿se acuerda qué fue? el bateador ajá es un americano yo no sé el nombre Chad Miller ese es el mito que era catcher que era catcher porque era bueno era tremendo catcher pero no era no era buen o sea en dominicana era buen bateador pero en grande liga no, no, no nunca dio la talla es que fue un picheo borderline para no, el picheo en verdad estaba bola pero la ampalla hizo el intento como de de poncharlo eso es lo que yo veo en el video pero el picheo estaba lo que quisiera cantar un line no lo que tenía Luis Castillo tenía Ronnie Beliar ahí estaba José Antonio Hofferman de Angelo de Angelo y Manny Martínez no Manny Martínez creo que no estaba ahí no Manny que coge la pelota el último lo hace Manny el fly de Tony creo que Issa Alcántara también estaba ahí y Bartolo lo domina se quedó en el juego Bartolo mismo cogió y se metió para el club a ver el juego por ahí y el juego del carajo ¿por qué la saca Andy Abad? no mire después después yo terminé de tirar mi quinto y me sacaron yo me quedé a esperar que terminar el line que vino Hipólito otra vez anotaron de carajo porque era el juego y quedó ganando 3 a 2 ya después entonces me voy para el crujado vuelvo y salgo para ver un solo line después voy y me voy para allá arriba ahí comenzamos entonces nosotros a perder fui y me bañé y ya tengo mi ropa puesta porque estamos perdiendo pero cuando vino Tony Batiste y le dio jorrón a Félix José ajá en el octavo line en el octavo line ahí volví y me puse la ropa digo yo ya no podemos ganar a Félix Rodríguez ¿se puso el uniforme otra vez? no el pantalón corto para celebrar ya la mente era somos campeones celebrar Tony Batiste la sacó de 3 carreras con la base llena 3 carreras primera segunda sí porque el fly fue con la base llena el fly al centro para cerrar claro se ponen los pantalones porque bueno estamos ganando pantalón corto ya en el noveno line estamos ganando y viene a pichar el cerrado de nosotros es bueno que teníamos ahí que era Vicaino Luis Vicaino ya nosotros pensábamos que estaba seguro cuando vino Tulilazo ahí hasta gente se cayeron muertos aguiluchos encima de la iglesia se cayó uno muertos ajá le dio un infarto un aguilucho y usted que hizo nada estaba ahí arriba esperando que vinieran en el noveno porque después Tony Batiste batió con la base llena en el noveno line y dio fly perdía por los carreras y bajó una y vino el fly ahí fue que que Gatico comenzó a darle a home play para que le tiraran por el medio y le dieron base por bola y ese es de los momentos más dolorosos que ha tenido Bartolo en el juego perder ese juego perder ese juego porque es que es que es difícil la liga dominicana ¿es más difícil que tirar en grande liga? en cuanto a ambiente público a presión para mí para mí es más difícil dominicana que aquí en grande liga porque aquí en grande liga como yo siempre decía yo no tengo mucha familia aquí donde quiera que usted va a pichar fuera de su casa siempre lo van a estar upiando pero en el país de nosotros toda su familia está ahí que hay más presión en el caso suyo van 300 de Altamira y en el caso suyo no era familia era Altamira entero pero Altamira entero pero la fanaticada entera dominicana que van siempre a ver los juegos le meten más presión a uno que aquí porque vamos a poner el idioma aquí de nosotros cuando comienzan a bocarte cualquier cosa mala tú si no lo entiendes tú no la pones atención pero ya te bocean de ahí hay malas palabras y de todo y usted entendía el inglés no porque la señas no hablan ahora tú como que tú me voy a hacer la señal tú lo ves para acá abajo de aquí exacto ya ahí no hay señas ya es el inglés suyo en ese tiempo para nosotros era difícil no como ahora que ahora hay muchos traductores en el tiempo nosotros no teníamos traductores como ahora vamos a suponer los japoneses cuando están aquí cuando va y pichinco para la lomita ellos van con un traductor ahora yo quiero saber por qué no lo hacen con los latinos que no hablan inglés de verdad y por qué con los latinos no hay un traductor para disparate porque eso obligarlo a hablar otro idioma si esto lo criticamos los dominicanos de que fulano no quería aprender inglés por eso no ha llegado más tarde los japoneses ¿cuál habla inglés? tiene su traductor con su derecho José Ramírez tiene su hijo y el traductor nosotros tenemos los traductores dentro de Clubhouse el tema es el bullpen el box cuando iban a hablar con una lomita como que era nosotros siempre tenían un latino en el cuadro que siempre hablaba inglés ese era que no entraba uno y traducía claro ¿quién era el que traducía en el caso suyo? por ejemplo yo estaba con Cleveland ahí estaba Mike VK ¿y VK le daba el inglés? claro me decía a mí lo que Mani estaba diciendo y Cabeza también no porque Cabeza llegó ya y no Cabeza estaba ahí en 97 el famoso Rollin pero tú sabes que en el 97 yo era el yo-yo el yo-yo ¿cómo el yo-yo? ¿tú nunca jugaste el yo-yo? sí el sube y baja sube y baja ok me bajaron como 7 veces para AAA ¿en el 97? ¿por qué lo bajaban tanto? ajá porque tú sabes que en esos tiempos no como ahora 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 hay 5 5 abridores no importa lo que sea pero en aquellos tiempos cuando cuando había un día libre por el medio el quinto abridor no pichaba siempre iban siempre iban 4 pichas tú tirabas vamos a poner hoy el sábado tú pichabas hoy sábado y el lunes el equipo estaba libre y ya venían a jugar este martes miércoles jueves ya tú pichabas otra vez el jueves tus 5 días ok entonces el quinto abridor no pichaba por eso siempre lo mandaban para el Bupin ese equipo tenía en ese momento a Chosnagy ahí estaba Hershizer estaba en el 97 todavía sí dice José Mesa que él aprendió muchísimo de Hershizer a mí también me ayudó mucho y Julián Tamare también habló muy bien de Hershizer con usted también conmigo sí me ayudó mucho 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 lo que fue a mí y a Jerry Wright también lo ayudó mucho Jerry Wright también y cuál es el otro lanzador abridor del equipo de Cleveland ahí Jerry Wright ah Chosnagy 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 Hershizer no voy para llegar en el 98 y estaba todo lo que se me bajaba 98 99 ahora lo que había era un trabuco Sandy Alomar Jim Tommy Cabeza Omar Viquel Matt Williams Marquise Grisio Manny Ramírez Dave Justice ese fue el mejor equipo que usted jugó Bartolo de line up de personal de line up de line up para mí yo creo que sí que ese ese era uno de los de los equipos más o de la de la no más potente que uno tenía en ese tiempo Trabuco un equipo que estaba supuesto a ser campeón en el 97 y que terminaron perdiendo la serie mundial de los Marlins sí porque Grisom estuvo ahí el clásico gente de Cleveland fue Kenny Lofton pero la realidad es que Grisom hubo como un intercambio Atlanta y Atlanta y que Atlanta tenía Kenny Lofton en un momento entonces luego volvió Marcus Grisom es la la realidad pero ahorita hablamos de la firma que alguien firmó por 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 usted por mi papá por su papá y entonces ese proceso de un campo de Puerto Plata a viajar a Estados Unidos qué tan chocante fue el asunto de llegar ahora no sé inglés quién me protege quién me recibe quién me dice Bartolo venga por aquí qué va el asunto quién fue esa persona y cómo fue el proceso es que lo primero cuando uno viajaba ese tiempo siempre viajaba con unos chilotes llenas viajaban con uno duraban 15 días ayudaban a uno pero después que ellos se iban ya uno quedaba solo entonces también uno tenía le daban clases de inglés que pero el inglés nunca me entró y si mentira a los 15 días de yo estar en Estados Unidos yo llamé a mi papá a Navarrete mi papá tenía que ir a Navarrete para yo poder hablar con él porque en el campo mío no había teléfono en esos tiempos había un teléfono y en alambre porque las llamadas entraban cuando cuando quería entonces papi fue a Navarrete y y le dije papi me quiero ir aquí voy para allá porque yo nunca había estado fuera de como dicen de la falla de los viejos de uno de mi madre de mi padre y papi me dijo mi hijo pero ya que tú te metiste en eso aguante yo papi yo no aguanto más hay que correr demasiado hay que hacer muchísimas cosas pero después una semana después volví y lo llamé y me dijo ¿cómo te sientes? no ya me siento un poco mejor de ahí comencé entonces y ya no puedo me voy a fajar porque yo tengo que sacar a mi familia en adelante ¿pero qué cambió en esa semana? ¿qué cambió la mentalidad de Bartolo? que hablé con mi papá le dio esa paz que sentió ese apoyo claro porque como te dije en el campo no había teléfono yo podía hablar le mandaba un mensaje con una madrina que tenía en Navarrete llamaba Sara y ella era que le daba y mandaba si no el esposo de Sara Coyce Padilla tío de Tony Peña le daba y mandaba a papi y papi subía entonces a Navarrete y ahí yo podía hablar con ellos cogía una obra específica para poderlo llamar ¿en qué lugar de Estados Unidos estaban allá en ese momento? en Winter Heaven Winter Heaven oh eso en en Colombia no eso es en la Florida en la Florida aquí ok y entonces arranca el papá le dice oye ponte para lo tuyo tranquilo nosotros estamos bien aquí trata de tirar para adelante y cuál pelotero es que se hace roomie se hace compañero de pelea en esta pelea es un reto de vida no en los entrenamientos en esos años el que más ayudaba uno un poquito allá era Julián y aunque mucha gente lo dijo Manny Ramirez ajá ¿cómo que mucha gente ¿cómo así? no tú sabes que hay mucha gente que dicen que Manny que Manny a mí me ayudó mucho Manny o sea no en económico lo que sea sino en comida a lo igual que que Julián ¿cómo en comida? Julián nos pedía pizza casi mente diario a los novatos ¿y la pagaba él? y la pagaba él y nos llamaba para la habitación y comenzaban todo esto ahí comencé a decirle a Julián que ese era mi papá ah ok Julián usted le dice que es su papá o le decía en la época que es mi papá y el mismo Manny también pedía pizza para los muchachos porque en Winters había dos hoteles que era el Holiday Inn y el Hawa Johnson el Hawa Johnson es como dice triple estrella ¿cómo le dicen? y el Holiday Inn es una estrella tú sabes que más malo el Hawa Johnson quedaba en los Grandes Ligas y en el otro no quedaban otros pero estaban sequiste calor y Julián y Manny se quedaban en el Holiday Inn porque ya Julián y Manny tenían años establecidos ya tenían un par de años más que usted claro y entonces ahí en los entrenamientos ellos le hacían y le pedían comida pero no diario sino vamos a poner hasta dos veces a la semana nos pedían eso me ayudaron mucho y yo dije si algún día soy Grandes Ligas tengo que hacer lo mismo que está haciendo Julián ¿y lo hizo? claro ¿con quién? ¿se acuerda con quién? es que hay muchos muchachos dominicanos que yo en esos tiempos ahí está este Willy Tavera el hermano de Willy Tavera que creo que estaba con Houston creo yo que estaba en esos tiempos o no sé si siempre nos juntaban en Kissimmee pero sobre los otros muchachos yo le pedía muchas muchas pizzeras lo mismo que Julián hacía conmigo en el hotel ok ya Bartolo está en el hotel de Grandes Ligas me quedé igual que ellos en el Holiday ok en el que quedaban Manny Ramírez ¿cuál era la relación suya con Manny? ¿qué tal? porque de Manny hay mucha gente que habla que tiene una forma muy particular por ejemplo Julián Tavera hizo un cuento de que lo invitaba a cenar o era sí y que después Manny Ramírez le dio una entrevista a un reportero en Cleveland no Manny dijo que Mesa ah con Mesa era que Mesa que Mesa era que lo invitaba a comer a Manny lo pusieron en portada que Mesa era un tacaño pero Manny Ramírez le dio una entrevista a un reportero diciendo que Mesa lo ponía a pagar a él y Mesa se vio Manny tenía como unas formas de ser muy particular la relación suya con Manny ¿cuál fue? no es que la relación mía y Manny es buena todavía sigamos sigamos en contacto sigamos hablando lo que pasó con Julián con José Mesa o con más peloteros conmigo nunca conmigo nunca pasó ahora sí pasó algo con Manny en Cleveland la que un día comenzó cuando yo subí en el 97 comenzó a recoger zapatos fue todo lo que me lo puso todo en el loque mío ¿y para qué? que eran mío cuando vinieron los peloteros que donde están los zapatos en el loque mi Manny ponía no eso es tuyo chiquito eso es tuyo chiquito y hasta uno de Mesa porque Mesa tenía de pichar me lo puso allá también y Mesa de Bronco claro fue Mesa a buscar su gancho usted que tiene el gancho que está allá fue a buscar y yo no se lo puse yo yo le hablaba en español y yo no sé si me entendía pero ese era Manny Ramiro a eso que me refiero ese tipo de cosas hacía Manny claro pero un juguetón entonces Manny un muchacho vamos a suponer Manny llegaba hoy al club y podía ir al loque tuyo y se ponía una media tuya y si ese día le iba bien al otro día se ponía eso si yo lo lo vi de Manny que se ponía una licra tuya si se la ponía enciendo que le daba le daba suerte se ponía lo que dice Julián que también Manny como que hablaba con Lobate y decía ok oye tú oye hay que batear hoy y que conversaba con Lobate usted lo llegó a ver no yo Manny nunca lo llegué a ver así hablando con Lobate yo lo que sé es que cuando él se metía en Slone malo como que dice ajá él una vez comenzaba a decir que dónde estaba Halliday que dónde estaba Jamie Moyer que dónde estaba Capete porque esos eran que él le bataba bien que lo sonaba y él comenzaba a hablar y él me dijo ¿de dónde estará metido fulano de esta? ¿de dónde estará? él solo que no aparece ok se entrará con Lobate pero él se acaba de hablar solo ¿dónde está Jamie Moyer? ¿y dónde está Clemen? porque no a Clemen no él ya más mencionaba era al difunto Halliday Halliday a Capete y a Jamie Moyer ahora era entrecaballo entrecaballo que le daba a Manny a quién no le daba a Manny a Manny le daba a todo el vivo ese clujado por lo que yo veo era muy particular Julián Tavares de un lado José Mesa del otro Mari Ramírez del otro porque nosotros según vimos el comportamiento de Julián Julián es un tipo muy chistoso también claro tú tienes anécdota con Julián Bartolo que le pasaron por allá por Cleveland no Julián es solamente en el Villar ¿qué pasaba en el Villar? que le di pay de pela ah le metía a Bartolo jugando y aquí también aquí en su casa claro pero Julián juega porque yo lo vi a usted y se ve que juega Julián juega no yo creo que ahora ahí sabe más más que yo ¿y aportaban allá? no nosotros no aportaban si no era jugar entre padre e hijo entre padre e Julián pero el hijo le ganaba el hijo superó al maestro ok en Villar pero después de ahí no tienes anécdota con Julián porque yo creo que Julián tiene muchos cuentos y que Manny pa' aquí que se iban durmiendo ellos juntos porque Manny y Julián andaban juntos para arriba y para abajo no Manny Manny una vez en el 96 cuando estaba en el entrenamiento de Cleveland fue una vez yo estaba junto yo dormía con o sea de la Rosa y yo eran los rumen y él fue a la habitación donde estaban nosotros y dormió ahí con nosotros Manny Manny ¿y a buscar qué hay? no porque era así si él quería dormir ese día con usted se acostaba ahí y se le hacía de una vez y dormía para que no nadie lo levantara y al otro día cuando usted se despeitaba yo decía ¿dónde está Manny? ya Manny estaba metido en el play tempranito ¿y con qué se cepilló Manny? no con el cepillo suyo no no puede ser o sea Manny se cepilló con el cepillo de Bartolo con el mío y cuando llegué yo al play ese día que esa fue la única vez que dije jamás en la vida digo voy a hacer esto y yo si te tiro práctica ahorita lo voy a meter en la cabeza adivina qué pasó ¿qué pasó? primer picheo yo le lo volé por encima de la cabeza para allá arriba pero yo no le tiré a Day por Dios santísimo que no y ese salió y ahí dijo cuando ese loco salga de ahí yo entro y batió otra vez se salió pero estaba incómodo por el temer el cepillo por el cepillo ay caramba claro porque si si él lo había lavado está bien pero lo dejó así mismo sucio pero cómo te se enteró el cepillo con el tuyo porque lo dejó sucio ah que tú lo tenías en un sitio el cepillo amaneció en otro lado lo dejó encima encima de y tú no le reclamó a él por eso claro ese mismo día y qué dijo nada hay que coger tu achiche qué barbaridad tú sabes que Bartolo tiene bueno aquí tiene tiene 10 equipos estamos hablando solamente de Cleveland pero ese Cleveland yo lo voy a le voy a decir tuvo mucho dominicano tuvo por supuesto a los que ya hemos mencionado y tuvo un momento en el 95 a Tony Peña Tony 96 noventa y cinco Tony le da sí sí es Tony Tony en el 95 que le da un honrón a Boston para dejarlo en el terreno después de que él había estado en Boston y en la Serie Mundial le estuvo quichando a José Mesa claro usted recuerda en Cleveland en Cleveland qué fue lo que pasó entre Mesa y Tony Peña no Tony Peña entró a la lomita y Mesa estaba fichando en el noveno y Tony le dio una galleta pero no dije no así sino como dice vamos que tú como que tú puedes pero le dio duro y Mesa lo único que le dijo fue si hubiera sido en otro sitio ya tú sabes que hubiera pasado pero estaba en el medio del juego Tony también yo me acuerdo que le tiraba duro a los pichas claro te quemaba el guante me imagino que te pasó me pasó no me pasó tanto con Tony porque ya Tony ya estaba ya estaba en la en la en la suíptima D cuando 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 él me quechó en Dominicana ok yo estaba ya en la en la lo de Mesa porque lo que yo he oído es que Mesa es un hombre guapo claro y entonces 6-8 6-9 a Mesa a Mesa le agradezco tú sabes que le agradezco yo mucho a Mesa cuando llegué a los entrenamientos mi primera vez no a Grandelías sino a en el 94 cuando viajé que los primeros zapatos que me regalaron en Grandelías pelotero grande me lo dio Mesa me regaló un guante en ese tiempo yo usaba creo que un guante que tenía como 13 no me recuerdo como llaman esos guantes y me regaló dos pares de poni en ese tiempo usaba no la sec sec y se le regaló los zapatos Mesa y un guapo o zapato de salir clavo a los ganchos claro pero mira si bueno que ahora puede pensar que en esos tiempos los peloteros tan brillosos no es como ahora que también desde que tienen 16 desde que están firmados los zapatos que quieren y los bonos son muy buenos antes de ser así no por cuántos filmantes tú ganas por 3000 dólares y que se hicieron con esos 3000 le dimos 500 a los bucones y papi me regaló 8000 pesos se quedó con 22000 pesos con esos 22000 pesos papi compró tierra compró muchas cosas yo compré un motor con 8000 pesos pero mucha gente piensa que un motor para yo ando en la calle era un motor para después para el café porque ya estaba yo estaba cansado de la máquina hay mucho pero la despulpadora creo que fue la que me dio la fuerza la fuerza de porque había que despulpad mucho mucho en el café hermano o sea una de las cosas por la que Bartolo tiraba duro usted cree que fue por el tema de la manigueta literalmente para mucha gente manigueta otras cosas nosotros que tiempo llevamos por favor deja saber no porque llevamos por un equipo faltan nueve faltan nueve no es que no hemos hablado de no hemos hablado de Sion no hemos hablado de los Juegos de Estrella o que ellos lo cambian de Cleveland lo mandan a Montreal yo lo recuerdo como hoy Bartolo estaba sonando que lo van a mandar para los Yankees David Justin lo manda para los Yankees y entonces Bartolo Colón que está sonando que es donde que va Omar Linaya era gerente general del equipo de los Expos de Montreal y a Bartolo lo cambian junto a Lee Stevens un primera base que tenía un blanco zurdo verdad y lo cambian por Grady Sizemore All Star no pero Steve pasó a Cleveland Lee pasó a Cleveland y pasaron a Cleveland también Grady Sizemore Brandon Phillips y Cliff Lee y entonces Bartolo el gran paquete con 10 jugos ganados llega hasta Montreal un Montreal que tenía José Vidro tenía Rondell White tenía un grupo que estaba compitiendo con Marvin Iyai ahí nada más había un solo un solo americano dos americanos que era que era el Centifí y el Keche después eran los todos latinos ahí estaba Will Cordero también Cordero jugaba el Efe Coco Cordero Will sí Coco Cordero entonces cuando cuando subieron a a este chamaquito que hizo la jugada bien buena aquí en los meses Andy Chávez Andy Chávez cuando Montreal lo subió entonces lo pusieron a jugar el Centifí ahí habían tres tres latinos en el Centifí después ya Fernando Tati Orlando Cabrera en el CIO y José Virgo en primera la segunda era dominicano colombiano boricua eran todos y también metían de vez en cuando metían a creo que Galarraga estaba ahí con los otros seis años también en el 2002 ¿y por qué fue que lo cambiaron para el Toro? no sé porque había que salir de un pelotero de los tres en el día o yo para mí de ese cambio a mí no me dolió tanto a mí lo que me dio fue el Rotary que nosotros cogimos esa vez ¿cómo así? nosotros salimos de un Rotary de 15 días salimos de Cleveland para Colorado yo piche en Colorado y ahí viajamos a Miami en Miami yo le pregunto a a Mike Shapiro que si en verdad me iban a cambiar ¿el gerente del equipo? no era el gerente era John Hart John Hart y Mike Shapiro era el el asistente y en Miami le pregunto que si me iban a cambiar y me dijo tú no sales de Cleveland ni muerto entonces ahí viajamos entonces para Montreal en Montreal yo piche que ahí estaba Vladimir Vladimir es una línea que que ya tú sabes fue la línea más fuerte que la bola cayó entre medio de piche hició y te hiciera base pero fue así uña miao uña miao pero no esa vez tiré yo ocho in y me me jodí un poco de aquí de los blick y ahí tenemos ya diez días fuera y entonces viajamos a Boston de Boston entonces me mandaron para Cleveland a hacerme el MRI y cuando llego a Cleveland me mandan para el hospital a meterme en la máquina esa de hacer el MRI de ahí viene Mike Shapiro y me manda a pedir el número de teléfono y me digo yo que hago raro después que salgo de ahí me manda a buscar para la oficina para allá el MRI es la resonancia magnética la que meten a uno en la máquina cuando me manda a buscar para la oficina a las seis pico de la tarde me esperó un policía afuera para yo dejar el carro porque no se podía para que haya uno ahí dejé el carro allá afuera y subí para la oficina y arriba comienza a quererme dar mi explicación a mí yo tú me cambiaste sí y comienza a quererme dar mi explicación yo para dónde me cambiaste no déjame para dónde me cambiaste déjame explicarte porque machapiro habla español digo yo que para dónde me cambiaste a para Montreal que tenga un bonito lindo día que Dios lo bendiga no me explique tú me cambiaste ya y fue la misma persona que te dijo una semana atrás que ni muertos te cambiaban de clima dime tú que tú me expliqué después de ese cambio ahí yo me di cuenta que la pelota era un negocio yo llegué ese día de play a mi casa y le dije llame a la esposa a mí y yo oye ve a la liga y compra de todo porque el equipo de Cleveland llegaba esa misma noche llegaba a Cleveland y de ahí me recuerdo que a mi casa fue esa noche llegaron como a las 2 y pico de la mañana y fue Enrique Wiesel llegó a mi casa y nadie día llegaron dos peloteros más yo no sé si fue era Denny Bae y eran como dos peloteros más y ahí comenzamos a beber ahí se amaneció entonces ¿qué pasa? que al otro día dos días no al otro día llego yo a Iplay a buscar para recoger mi ropa la cosa ya estaba todo en caja recogido todo todo recogido no porque así que hacen ya cuando te cambian desde que tú llegas al Club Haya tú no encuentras nada tuyo ahí ya está todo recogido ya entonces ahí llegué a mi casa al otro día que si me habían cambiado cuando yo estaba en voto no me había lesionado me tenía que ir una vez para Toronto y Toronto ese día salió para un Rotary de 15 días también que yo iba a durar y se me había ido un mes fuera de mi casa esa vez de Montreal salió de que yo recuerdo salió de de Montreal para Toronto Toronto Pittsburgh Pittsburgh creo que Atlanta o Philadelphia y Atlanta o sea un mentero fuera exacto sin dormir en tu cama prácticamente entre los dos equipos porque Bartolo obviamente que ese año lo empezó con Cleveland y lo termina con Montreal ganó 20 juegos 28 10 y 10 y 2.93 de porcentaje de carrera limpia o sea tú tuviste una buena temporada con los dos equipos pero en Montreal nada más tuvo ese proceso luego de ahí 2003 lo media blanca de Chicago donde tú ganas 15 inclusive Bartolo el líder de juego completo ese año completaste 9 juegos empate con 9 fue co-líder se te acuerda Bartolo en el 2002 fue sexto al saiyón en la liga nacional con los 10 partidos que tuvo fue sexto fue también con el equipo de Montreal que tomó votos al sexto lugar de de ese año tú sabes que ese año iban ojalá de yo los dos empatados siempre en inning pero en una se me fue porque comenzó a pichar con 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 Treja de Descamps y creo que ese año yo tiré 242 innings tiró 260 y algo 242 innings tiró 242 que por cierto es la mayor cantidad de innings que he tirado en tu carrera se lo sabe justamente por ejemplo pero si yo le pregunto cuántos innings tiró en el año del saiyón tú sabes 223.2 222.2 222.2 ok en el 98 segundo año va a juego de estrellas cuánto innings tira yo ahí no sé si fue 188 eso fue en el 2000 2000 que queda ajá ahí tiene efectividad de 88 ajá el año del 98 que fue de estrellas tiró 204 fue la primera vez que tiró 200 innings 200 innings y porque fue su segunda temporada juego de estrellas esa impresión del juego de estrellas de llegar al juego de estrellas del 98 que te acuerdas tú de su Bartolo ese juego fue en Colorado en Colorado lleno de caballos en esa época me imagino liga americana no muchos caballos yo en ese año quería conocer o sea quería conocer mucho pelotero pero especialmente uno que era Roberto Lomay que fue segunda base de de nosotros o sea que estaba con L'Oriol ese año Lomay estaba en Vulti por eso claro y quería conocer a Roberto Lomay no y más más pelotero pero Roberto era pero por qué porque me gustaba como 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 él jugaba su como jugaba su pelota como jugaba su pelota siempre jugaba 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 fuerte ese ese año recuerdo cuando me traían a Pichella creo que fue en el quinto o en el seis ni qué recuerdo que un científico que tenía lo mal que bateaba la suda que corría como yo le decía la gaysa que no era un científico que era The White también que llamaba creo que Devon White Ese me dio ese me dio triple primer primer después yo vine y ponché uno y después vine creo que a Barribón a Barribón yo le tenía llevaste atrasado para el Leffy para allá al Leffy eso era tirándole 98 100 98 100 y vine y le tiré un cambio la bola no cayó todavía por eso fue que el hombre dijo que te recuerda bien de Barribón tú sabes si después tú buscas ese palo en Colorado en el 98 tú sabes que está el primer piso segundo piso y ya arriba ya está el otro piso que ya es el último de arriba tú sabes que en la pared pusieron los 30 equipos los 30 o 28 equipos 28 equipos que eran en ese momento y vino Barribón en el caitelón que tenía San Francisco la bola dio al cosito de San Francisco y le quitó el no que le dio al signo de San Francisco porque te lo metió a la tercera planta claro un pie más y la mete a los fanáticos arriba ese fue el primer turno que tomó Barribón conmigo pero después de ese mismo año en 2002 viajamos para Japón y en Japón me dijo a mí tú sabes que tú me hiciste un favor con eso y yo con qué después que tú me tienes bate atrás y me tiraste el cambio tú lo que me hiciste fue un favor porque ya yo tengo que bate atrás que cuando tú me tiraste el cambio y ahí bate mío está rápido y ahí digo yo ah pues la vaina es así y después ya comencé entonces a Pedra claro a Pedra toda la vida a Pedra limpia lo enfrentaste varias veces a Barribón después de ahí no después de ahí yo me enfrenté con él cuando estaba con Monterrey me enfrenté cuando estaba con no es sabe él no jugó en San Francisco no me tocó pichar un domingo en el día y él no jugó ni jugó ni Jess Ken y después me tocó lo enfrenté en Chicago y cómo te fue me fue bien en los tres primeros turnos creo creo no sé si si sea verdad eso pero está en el libro que el único piche que lo he ponchado tres veces en un juego soy yo lo ponchaste tres veces ese día los tres primeros turnos oye y en el noveno ya tú sabes lo que pasó qué pasó primer picheo pero dime que no fue con cambio no Reta yo lo había ponchado con Reta yo no le tiré un picheo rompiente o sea tú le metiste tres sopas y en el noveno me dio jorrón y volvieron a hablar después de eso o sea de ese jorrón ustedes como el anterior no no ya después ya casi me estaba digo no se estaba retirando después ya cuando yo estaba con Anahe lo mandé una vez a firmar que me firmara dos camisetas le mandé la blanca y la gris solamente me firmó la gris porque yo pensaba que la otra era de clubby no o sea hay muchos peloteros que mandan camisas o lo que sea para otro equipo otro pelotero famoso y tú le mandas dos camisetas y ellos siempre creen que hay una que es para el clubby y otra para uno y eran las dos mías y me firmó la gris y como se enteró que él pensaba que el otro era para el clubby eso es lo que siempre uno piensa porque un código ya que tiene claro o sea que lo ponchó tres veces y el último turno ahora si llegaste al noveno estabas tirando buen juego tú al todo ese día no ya yo quería que me sacaran cuando tiré los ocho y ni yo quería que me sacaran ya da más o más y te estabas en el bullpen yo estaba ganando el juego 4 a 2 y pedí 5 a 4 ande el diache porque él me dio jorron con uno en base después vino creo que fue eh de Miami venezolano que fue con nosotros segunda base ¿de qué equipo? el venezolano ¿en qué equipo estaban ahí? él estaba con San Francisco después pasó Cesare Turi no era segunda base de los me creo que era el galo alfonso el galo alfonso que jugaba tercera también vino y me dio ahí me sacaron le hice en la carrera de la más o más y pedí mi juego que si me hubiera sacado ya cuando tiré los ocho y ni ahí quién sabe eso hay que confirmarlo pero puede ser que el único pinche que lo haya punchado tres veces en un juego pero en un juego porque hay pinche que lo han punchado más de ahí y Barry Ponsa es el mejor bateador que usted le toca enfrentar es que yo no me enfrenté mucho mucho a a barribón ok de lo que enfrentó mucho ¿cuál es el tiempo más complicado? para mí yo tenía dos dos Alex Rodríguez y Chiro no encontraba como pichar a Alex ¿a Alex Rodríguez no que le da tres honrones? Alex Rodríguez me dio tres honrones y o sea Alex Rodríguez me dio cuatro honrones corridos cuatro honrones corridos sí me dio tres aquí en Nueva York y me tocó pichar la siguiente salida en Anahe y el primer hito no me dio honrón o sea que son cuatro incluso creo que en ese partido en Yankee Stadium es con la base llena que también se la saca claro ese fue el día que Alex Rodríguez con siete sí ¿verdad? tres honrones y siete empujadas y cómo era entonces o nueve o sea tres corridos y después la próxima vez que se vieron allá en Anahe en el primer turno y no llegó en ningún momento que usted dijo como que pero ven acá no sacarlo lo que yo quería pero fuera del estadio nunca le dijo oye tú me suenas no hablaron de eso nunca no nunca no y Ichiro qué es lo que le hacía línea porque Ichiro no tenía poder mucha línea y así en el tiempo que llegó aquí como corría mucho era difícil y da mucho infeliz también claro y uno que usted decía no sé hijo mío es que yo como usted puede decir yo no yo no yo no sé buscar mucho los numeritos pero hay uno que es Tino Martínez creo creo que no me dio eh dominicano que yo puedo hablar y creo que me dio un solo jorrón este mi papi ¿David? creo que me cogió 50 y pico de Tino me dio creo que me dio como 4 gi ajá creo yo habrá que preguntarle a David que era lo que tenía Bartolo ¿verdad? no una vez nos encontramos en la en la DNCD ajá y él me dijo que si que si yo le si la bola que yo tiraba tenía en ojo para irnos darle porque se movían demasiado claro es verdad Bartolo que una vez tú tiraste 38 de trail en línea sí contra 38 de trail en línea 38 y creo que 39 también le trae ¿y qué pasó? van para la canto bola exacto y esos 38 tuvieron dividido en cuántos innings ¿tú te acuerdas? yo creo que el que comencé fue en el quinto no terminando el cuarto innings y llegué hasta el octavo creo que tiré tres innings tres innings algo yo me acuerdo que el Bartolo joven era el Bartolo que tiraba piedra y tenía a veces problemas de control y luego de una transición ya el Bartolo veterano donde Bartolo lo que hacía era que dibujaba la ponía ¿cómo fue esa transición? ¿cómo llegó eso? tú sabes que en el 96 el profesor Greg Mojado habló conmigo en el entrenamiento o sea con un traductor y me dijo para que yo tirara cinque ok entonces comienzo a tirar el cinque no me gustaba la bola se me se me se me iban como que dice y y en el dormido en el entrenamiento comencé a tirar la docultura y fui a Najá y me recuerdo en el dormido opening day tiré 9-0 ahí comencé comencé a tirar el cinque pero todavía dicen que lo tiraba 96-97 millas y comencé después a trabajar con el brazo para tener la misma velocidad y lo que hice fue que bajé a a 90-92 millas pero cinqueado y la bola se movía más ¿cuántos pichos tú tirabas al final de tu carrera? ¿cuántos pichos después te tiraba 100 pichos y te daba 99 reitas? claro no yo tenía yo tenía 4 picheos la cúbela el aire y el cambio pero cuando comencé a sacar mucho con el cinque nada más tiraba cinco yo tenía muchos queches que me quechaban y cuando me iban a batir me decían coño pero yo le quechaba ahí no lo puedo batear el cinque y nada más reta que tira pero que en la localización se movía mucho nosotros nos adelantamos al cambio Montreal y llegamos a los Baisó pero volvemos para atrás porque es un episodio que yo no le perdoné a él en su momento porque uno como fanático joven uno como muchacho uno puja siempre a todos los dominicanos el 18 de septiembre del año 2000 en Yankee Stadium Bartolota con Cleveland hay Polonia y está tirando un partido sin irse en el octavo episodio y Polonia su compañero de equipo de las águilas su compatriota no sé cómo se llevaban bueno se paró ahí y defendió el honor Yankee le metió una galleta línea de centerfield al estilo Polonia exacto y lo perdió demasiado al estilo Polonia eso me dolió oye me dolió Luis eso ah pues él se puso contento que lo quitó el nojito él se puso contento y yo guapo que usted dijo porque lo metieron de emergente fue también no cogió tres turnos él estaba jugando ok claro los tres turnos que me cogió fueron tres turnos buenos porque si ustedes ponen a ver el juego el primer turno que me cogió Jim Tommy se tiró de cabeza en primera base ok cogió la bola había gente había gente primera y yo cubrí como dicen Jim Tommy no pudo hacer en segunda yo cubrí primera base lo hicimos después el otro no recuerdo si fue duro y el último turno me dio por el medio esa no se podía coger pero Polonia y yo siempre siempre no hemos no hemos llevado bien el hermano no el hermano suyo no se van bien por eso como te puedo decir Polonia y el hermano mío una vez en Santiago jugando ya maté como que ya cuando Polonia salió de pelota y el hermano mío se juntaron una vez en Santiago el hermano mío creo que tiró nueve innings y Polonia le dio sin coger y Nino dijo como algo dice Polonia le saltó pero le doyó a grande con TRIMATIC entonces eso le dolió a Nino y que muy perrón Polonia y al final de juego dice que si hay mujer entre ellos mentira se fueron al bollo se fueron a Trompadic Ander o sea que incluso ahora nos juntamos ahora cuando estaba en Dominicana yo fui a jugar un juego con Julián para San José de la Mata y Polonia llegó y Polonia cogí el micrófono y dijo no porque le rompía y no giraba y todo lo pero el hermano me entró a Trompad ay caramba y usted se acuerda usted recuerda ese partido me imagino que tiene que quedar como un uno de los episodios donde usted me dijo debí tirarle esto debí tirarle aquello para poder presionar oye un juego un partido sin hit en Yankee Stadium pero que ese ese día de 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 sin juego el primero que comenzó a ayudarme a mí fue Kenny Lotto ese día no sé si recuerdan que Posada me dio un palo porque tú ahí se identifica que Kenny Lotto brincó y cogió la bola de después de me dio una línea aquí que me rompió un vasito capilar como dicen me puso negrecita cuando Polonia me dio me recuerdo que cabrón se batió para doble play siguiente picheo y el último y lo ponché los tres partido completo de un hit en Yankee Stadium ponché creo que ponché a a historia dominicano jugó a segunda base Vicaino 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 y fue el campeón de los Yankees este año no el último fue de Regire oye nada más y nada menos lo ponché con el aire creo yo que fue creo que ponché a a Glenn Alan Hill Moreno creo yo que eso fue en un sítimo triángulo noveno tú tienes buena memoria en la vida o en el béisbol porque yo veo que tú tienes las cosas puntuales que tú las recuerdas no en el béisbol tengo mucho vamos para el 2005 déjame el cuento de cómo fue que usted le pidió que se casaran a su novia no porque en el béisbol que tiene buena memoria no porque ese tiempo estábamos jugando Soboy en Lo Cacao y yo se mentiste yo ese día cuando llegó al campo yo dije papi vamos a ir para allá para pedir la mano de la esposa mía y papi me dijo no yo no voy para allá porque eso son cosas de muchachos y yo se mentiste me bebí un brugán en mi casa y de camino me iba bebiendo otro para botar el miedo para botar el miedo y cuando llegué allá a la casa donde la novia mi anda o sea donde mi esposa solamente le dije a Don Femín yo estoy enamorado de su de su hija me quedé con su y ahí no me salió mal habla ya con los dos bruganas arriba no le salió se me fue el humo yo estoy enamorado de su y que se le fue el humo ajá se me fue el humo porque el miedo porque y papá de Rosaina era no que era difícil entrarle o sea uno lo veía difícil pero y también esos de allá de Alcamira del campo sí ella o sea mi esposa vive encima de Túnez vivía ok y yo iba un poquito más abajito y ese cuando tu papá te dice que eso son cosas muchachos qué edad tú tenías como pediste la mano yo tenía como 19 años legal ah pero muchachito 17 17 años te iban a casar en pelota no a pedir la mano recién filmado y qué tiempo pasó después para casarte es que no es como ahora que ahora son marinovios de una vez ajá porque ahora se roban antes no antes tú tenías que pedir a pedir permiso para tener amores para ir a visitar a su casa ah y después de ahí qué tiempo pasó para allá el matrimonio nos casamos en el 95 ok ya va todo no todavía ya estaba firmado yo estaba firmado no pues yo cuando pedí la mano fue en el 93 dos años después dos años después me casé porque ya yo decía tengo que cuando me dijeron que a la esposa le daban la visa digo yo no pues tengo que tener a mi esposa para allá pues yo no puedo yo no puedo seguir cocinando ah porque cocinó en su momento claro que uno tiene que aprender a cocinar aunque tú no quieras cuando estás solo para acá y no cocina nada al día de hoy no si hay que cocinar yo yo que cocina tengo que estar en la cocina para eso ¿qué es lo que hace? arrochino arrochino ¿cómo así? ¿cómo es eso? el dolor solo aprendió y yo estaba ¿qué hizo? sí pero pero y porque se lo comieron ¿pero qué era? ¿que estaba malo? ah y se estaba tirando y hizo el arro adulterado como dice que barbaridad mire pero aparte el arrochino ¿qué cocina? no yo en ese tiempo con mucha mucha habichuela mucho moro de habichuela y así que tú sabes que aquí cuando uno está en la liga menor lo que más se cocina es mulo de pollo y arro blanco ok y tiene fama de buen comedor ¿qué es lo que le gusta comer Bartolo? no yo no soy muy comedor no yo se me entiende yo como de todo yo nada más no como dos cosas ¿qué? el hierro pues duro y lo otro no lo puedo decir pues blandito la carne cerdo ¿cuál es la comida que más le gusta? no, el pollo que más siempre a uno le gusta pero porque siempre se ha dicho Bartolo que no Bartolo se come un cerdo entero ¿cómo así? que Bartolo lo come siempre ha sido la historia mía de que me como que como mucho puerco pero a mí a mí el puerco no me no me gusta mucho ¿y de dónde salió ese mito? nosotros lo criábamos y vendíamos mucho puerco y la gente pensaba que yo que yo comía mucho puerco a mí o sea a ese le puede decir si me gusta mucho el puerco sí o no pero eso fue un mito que se regó y la gente lo afirmaba una vez fuimos a Anderjef de la policía no me recuerdo que era que estaba ahí hace como cuando yo estaba este chamaquito de Puerto Plata jugaba a segunda base Abreu cuando Polanco no, no era Polanco estaba era otro nos invitó para para la policía para Anderjef de la policía y cuando cuando nos invitó a comer yo ando con la esposa mía y nada me voy a dar dos libras de puerco de caña de puerco porque habían oído el mito claro el que más me atacaba en eso en que yo como mucho puerco es Bienvenidos Roja oh Bienbo Roja yo le tiro mensajes de vez en cuando Bienbo ese día estamos estamos allá y está Bienvenidos Roja está ahí también cuando viene el jefe de la policía y me dice ah no que te pedimos un ching de caña de puerco porque tuve que era enfermo con el puerco yo no hablé la esposa me dijo oiga jefe con su mayor respeto a la esposa no le gusta mucho la caña de puerco adivina que dice Bienvenidos Roja abajo de la cabeza eso tiene que ser por mí pero no no fue por él porque había escrito de eso había hablado claro porque creo que ese mismo año yo piché contra el liceo en Santiago creo que tiré dos INE o un solo INE que esa fue la vez que me sacaron con el dolor de estómago y al otro día salió en el periódico que eso fue un fuego que yo me comí antes ¿y musicaba su bailadita le gusta bailar que música le gusta? antes antes me gustaba bailar ya el espay Damián no me ¿y qué bailaba Bartolo? bachata bachata y merengue ¿pero bien? ¿bailaba bien el hombre? a veces sí y lo que siempre hacía uno en la discoteca esperar que llegara el bolero cuando apagaban la luz ajá ese clasicón clasicón apretar tú sabes hace tiempo ponían bolero ajá ¿qué bolerista le gustaba? no es que yo si desde esos tiempos no me recuerdo mucho cuando ponían bolero ¿para la pita? para la pita todo el mundo iba a bailar y bachatero que alguna vez quizá ha contratado Bartolo Colón para el cumpleaños por una fiesta por unos 15 años no sé sacaría ferrera sacaría ese hay mil 100% sí para reyes también tú príncipe lo ha llevado a varias actividades a para el cumpleaños mío hace como tres años creo que hace me lo me lo regalaron ah se lo regalaron de cumpleaños de cumpleaños ¿y merenguero ha llevado? creo que no ¿y el típico no le gusta la música típica? sí la típica sí porque en Paras y Baos se oye mucha música típica Giovanni Polanco Giovanni Polanco Giovanni Polanco duro Giovanni es Giovanni perdón no no yo no yo en esos tiempos eso era Polonia y Félix José que usaban ah empezaba el cuento yo lo escuchaba no 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 el único que usaba portalista ese que está ahí pero lo usan en el aeropuerto solamente ¿a qué? cuando lo van a chequear que le van a abrir el pasaporte lo primero que sale es la portalista por la referencia ¿por qué verdad? una referencia tiene toda la vida al lado tuyo claro ven a acabar todo no porque vamos a llegar a un tema ahora que a mí me interesa y en la parte mía ¿usted ha visto muchas entrevistas de nosotros? claro ¿verdad que sí? usted sabe que llegó el momento mío donde yo le voy a cuestionar le voy a preguntar porque usted según me dice la estadística firmó un par de contratos buenos generó un par de pesitos compórtate que comparto con un say yo que tú estás hablando compórtate sí porque lo que pasa es que si seguimos la línea de tiempo llegamos a ese punto mira a ver cómo lo va a manejar eso ok en el 2002 lo cambian juega con Guayso 2003 agencia libre manito primera agencia libre prácticamente llegan los millones a la vida de Bartolo Colón y yo me imagino que después de ahí con esos millones se hizo algo ese contrato bueno con Anaheim qué se hizo con esos par de pesos no va a contar cuartos no va a decir cuánto ganó no que no creo que va a decir yo no tengo dinero ¿cómo así? muchos cuartos sí ok ok no tiene dinero porque tiene muchos cuartos muchos cuartos y de ahí qué hizo con ese primer contrato tú sabes muchos cuartos pero tengo una casa que tiene como cinco cuartos esta tiene cinco cuartos ok en la hacienda tiene como cuatro cinco cuartos más en la hacienda tiene ocho cuartos ok ah ok o sea que cuando viene a ver usted suma tiene cuando como veinte cuartos ok pero qué hizo con eso no es que yo no hice nada compró casa una finquita el play usted hizo un play no el play hay una finca ajá hay más por ahí y tiene aquí tranquilo porque a mí Bartolo no me da como gastador boltero boltero yo tenía el sueño de comprarme un Bentley ajá yo tenía el sueño de comprarme un Rolls Royce en algún momento Bartolo tenía el sueño de cuando yo tenga la posibilidad quiero este lujo no no ni de vehículo claro los vehículos caros llegaron por default ¿verdad? tenía vehículos caros pero no un Rolls Royce un Bentley usted era una gente que se crió en el campo no creo que sea ostentoso una Homer una Homer yo tenía tres Homers coge ahí al mismo tiempo al mismo tiempo no yo compré una V de primero y después compré dos camionetas ok o sea yo compré eso fue en el 2005 yo me regalé una yo mismo ok a la esposa mía le digo ese año eh que tú quieres eh tú quieres una Homer yo como tú la quieres con ella si me gano el Sayon o Juego de Estrella y me dijo Juego de Estrella estaba más seguro y yo ese año hice Juego de Estrella y me gané el Sayon de mí 2005 pero desde que viajamos de Detroit para Anahe tuve que mandarle a comprar a esos Homers di una vez di una vez bueno pero era un premio claro era un bonito que había un bonito con el Juego de Estrella verdad si y Sayon había un bono en el contrato por Sayon si de cuánto de 5 de 5 mil dólares 5 mil dólares 5 5 melones no melones no 500 500 mil siempre han puesto bonos y los bonos tan públicos también y a mí la Homers me dan como Bartolo grande fuerte pero ya salimos de ella ya sé ya ya comencé a sudar ayer porque gasta mucha gasolina la Homers claro y qué vehículo tiene ahora por ejemplo ya que está retirado ya que no yo lo que tengo en Dominicano es una camioneta para el campo una Raton y una Range de 2018 o sea que nunca sé como tan fanático de los vehículos ni prendas yo no he visto altores nunca compré yo antes tenía tenía muchos vehículos en Dominicana y lo que hice fue que salí de todos ellos porque los vehículos parados cada tiempo que han pasado se van devaluando más entonces fuimos a salir de ellos y me quedé con dos soltamos los cuantos no, no, ya, ya Sayon 2005 tú tienes que morar todo ahí la gente se lo sabe 21 y 8 y 3, 48 pero que el Sayon ¿en cuánto inen? ¿en cuánto inen? 21 y 8 233 ok no, no 222 y un tercio 222 y un tercio pero ese Sayon es que yo tiré un año 233 y ni fue también fue un Sayon que tuvo una pizca de controversia porque hubo una batalla con el venezolano Johan Santana y los fanáticos de Johan de Minnesota y de los venezolanos tirando pa' su lado y nosotros los dominicanos que era Bartolo finalmente el Sayon lo gana Bartolo pero tú te enteraste de ese tema y me imagino que todavía te escribe la gente de ese tema ¿qué opinión le merece Bartolo eso? ¿al Sayon? ¿cómo? si yo te hago la historia de Sayon oye yo estaba en Dominicana si mentiste y llamaba a José Mota casi mente diario Mota dime cómo va el puntaje porque el puntaje era entre está bien que Santana estaba metido pero el que yo le tenía más miedo era a Mariano a Mariano Rivera que Mariano tenía una efectividad en 0.090 y pico o 1 y pico bajitico no me recuerdo bien José Mota hijo de Manny Mota que trabaja trabajó con los angelinos y el último día que yo llamé a José Mota me dice Mota tú tienes 16 puntos seguro digo yo si hay 16 son 30 ya tenemos más de la mitad el mío y nada ese día yo salí con un tío mío para una caravana de política para apoyar al tío mío que iba a ser síndico en esos tiempos allá y entró una llamada si yo iba a coger para el campo la llamada no me iba a entrar cuando iba a dejar el carro mío lavando en un lavadero en Aitamera y entró la llamada te van a llamar en tantos minutos y me devuelvo al play en el play cuando llegué al play a veces estaba montado conmigo entre el carro cuando entró la llamada y yo desmóntate y dos más que van a entrar desmóntense y comencé a hablar con el con el de la MLB con el comisionado o el que me llamara y lo único vídeo que yo entendí en inglés como me dijo me dijo congratulations you the winner the side lo único que puse fue la mano en el en el tablero del carro y ahí comencé a le grito yo solo ahí adentro y todo esto todo dándole cristal y yo grito y grito ahí grito y grito o sea llorando pero de la emoción claro yo nada más decía Dios mío nada más no me deje caer muerto porque a veces uno de la emoción no y nada después que salí todo en el carro porque es que levanté y de oliva así ahí comenzaron estos a brincar todo y a tirar porque también pudo a tirar a tirar para celebrar porque imagino que yo también estaba pensando que tú estabas llorando porque te habían dicho que no entonces ahí cuando yo estaba en el play en la parte de abajo de ahí mi papá estaba en la finca y cogí para allá para mi papá mío y le digo a los que estaban en el play porque eso se llenó de gente el play de una vez una fiesta no yo no hice fiesta y nada después una fiesta natural arrancó la gente a caminar después para la finca le digo a ella a la gente espérenme aquí que yo vengo de una vez para atrás pues allá ahora que había vehículos allá en la finca de papi ahí comenzamos la vieja mía que Dios me la tenía en gloria y mi papá comenzamos los tres de grito entonces ahí o sea no di que llora de cosas sino con tu te abrazo y con esa di que es hipío es hipío eso mismo comenzamos ahí los tres y papi me dice mijo brinca da tres brinquitos que hagan los talones de los pies para que se te vaya un poco la la presión y lo hice así se me fue ahí cogimos para el play y ahí fuimos a dar una vuelta por Aitamira pero ya tú sabes una caravana que eso natural fue la única vez que Bartolo lloró por una noticia de pelota claro tú no lloraste cuando te subieron a grande liga no porque yo hice equipo ese año ah tú hiciste el equipo ni lloraste por nada sino cuando se enteró que fue esa guión fue la única vez que lloró por una noticia de baseball ahí comencé a llorar y mira que Bartolo a mí no me da tú eres un hombre sentimental a ver que llora por cierta por ejemplo Bartolo está viendo una película de una novela y se pone a llorar lloró no hay películas que a veces me ponen a melancólico como esta película de 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 que creo que ha apellido Wison Joe Washington John Q de 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 cuando le da el ataque que va corriendo para primera base que lo lo enteran en el hospital y que ahí se desespera que quiere John Q ahí me da cosas en esa sí pues yo no me imagino a Bartolo Colón un hombre tan grandote un hombre que baja a recta 99 100 millas llorando con jipí o viendo una película no 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 con jipí se le salen las lágrimas por la por la toca la fibra la emoción mira tú habías contado eso Bartolo que tú te habías puesto a llorar cuando ganaste el señor y que otra película que yo sepan porque yo no lo había escuchado nunca la historia y que se cerró en el carro y sacó a esta gente para llorar solo fue un momento de descarga emocional tú has hablado con Johan Santana después de ahí o hablaste con Johan Santana después de ahí no casi me enteró nunca nunca oye como quedan los votos 17 Bartolo 8 Mariano y 3 Johan Santana si Bartolo decía que el miedo de él era Rivera y no Santana de 28 votos sacate 17 o sea que José tuvo cerquita le faltó nomás uno yo creo que esa historia del Sayon la gente habla y dice que no que el Sayon no lo merecía el de los otros pero toca decir que Bartolo se convirtió apenas en el segundo dominicano hasta ese momento en ganar un Sayon el primero había sido Pedro y ya si claro claro pero le ha ganado 3 ya pero le ha ganado 3 le ha ganado 97 99 y 2000 exactamente el compadre el compadre y el quedó sexto en el Sayon del 99 el compadre cada vez que me enfrentaba yo decía Dios mío ayúdeme a ganarle un juego a Pedro y le pudiste ganar en algún momento nunca zapatera que yo recuerdo creo que pedí 3 juegos creo que pedí y juego apretado 1 a 0 3 a 1 no me recuerdo bueno juego y tú iba largo 8 y no la vez que pedí 1 a 0 nos fuimos completos oye en Boston el que me dio me dio jorron a mi fue en Fenway Park fue eso uno un type mindre Wilmer no quien com comier o comier que bateaba al lado humano no el tema fue que se la sacaron yo lo que sé que fue el noveno bate era designado que para mi lo designado puede ser lo que sea y son 4 bate si porque un noveno bate designado está fuerte eso no se ve y hablan tú y Pedro después de su juego claro y sigamos hablando todavía te digo después del juego lo llama no no después yo no tenía número de Pedro en esos tiempos fue después que comenzamos y nos dimos los contactos y comenzamos y hablamos y tienen una relación tú tienes relación estrecha con algún pelotero amigo que con frecuencia tienen comunicación con el que más yo hablo ahora mismo con Julián con Julián Tavares con Julián sí saludo para Julián Julián Tavares para el coiderito así que le dices tú muñeco no no le gusta que le digan con Dorito no le gusta Julián le coge su cuerda a los liceístas le desean con Dorito sí pero tú y Julián son panas claro y son gente parecida son gente muy muy genuina de campo que me imagino que tienen muchas conversaciones en común tú sabes que tú con los angelinos enfrente de los angelinos se meten en playoff en el año 2004 ahí Vladimir Guerrero gana el más valioso 2005 entonces viene el Sayon esos angelinos como que competían que habían sido campeones en el 2002 y estaba todavía un grupo ahí y entonces llegas a Boston en el año 2008 y en Boston te encuentras con Enegra Miras te encuentras con David ese Boston que venía de ser campeón el difunto Julio Lugo Julio Lugo también estaba ahí es verdad y luego lanzas también otra vez con los Vice Sox viene en el 2010 lesión el proceso por el cual te pasaste que te permitió lanzar incluso también en los Juegos Centroamericanos del año 2010 2010 hiciste un proceso médico que te permitió revivir la carrera invierno con el escogido tiró invierno 10-11 tira elegido en el draft sí él tira con las aislas él tira muy bien con las aislas y Moisés se lo lleva en el draft de nativo que la primera vez que Bartolo se pone un uniforme diferente a las aislas que no era amarillo es verdad no bro era rojo el del escogido yo te dije que la sangre mía es roja y amarilla Balaguer y las apos tú estabas conforme con eso tú la roja el uniforme ok Bartolo lo tira entonces oye vuelve en el 2010 renace su carrera en el 11 picha con los Yankees señores Bartolo Colón tiró hasta los 45 años hasta el otro día hasta los 45 años hasta el otro día o sea Bartolo lo tira con 38 Yankees luego va a Oakland ese Oakland va partido de estrellas sexto al Zion con 40 años 18 y 6 y 265 locura con 40 y como tú tirabas con 40 años así Bartolo cuál es la la magia qué era lo que hacía Bartolo Colón no poner la bola donde yo quería porque ya vamos a poner en el tiempo mío tirando 88 89 aunque a veces tiraba 93 94 millas pero con el 5 era era lo primordial mío la tiraba donde donde yo quería y no me le daban de 80 picheos que tú tirabas un juego cuántos sin que tú tirabas no yo recuerdo un juego que tiré una vez 105 picheos y tiré creo que fueron 98 rectas 98 rectas de 105 picheos claro no me le estaban dando y sigue tirándola y localizado claro mordiendo tú sabes que Bartolo se se lo más grande hubo situaciones que se hicieron más virales de Bartolo que por ejemplo Imagen del Sayón los honrones que tuviste en Lomé un honrón el honrón esa es la imagen tuya probablemente que más se ha visto en San Diego ¿verdad? claro el honrón y la jugada que hice en Miami que te reíste ahí en esa jugada claro tengo que reírme porque yo te pegó fue una chepa como dices pero ya cuando yo salí de la lomita ya yo llevaba en la mente eso tirar por atrás si porque si tú llegas en el momento y lo quieres en el momento no te sale ya yo desde la lomita ya yo tenía pensado tirar la bola por allá atrás porque por aquí adelante no iba a ser esas son las dos probablemente imágenes más virales que tiene Bartolo en su carrera The Big Sexy con los metros la saca a James Shields le dio un palo por el Leffield por el Leffield a línea ¿o te paraste esa cala? no yo me yo tenía yo tenía la fe antes de irme de pelota que yo podía sacar una bola ok entonces ese fue el día que le tocó y jugando ese gol ¿tú era buen bate? a veces depende del pitch pero cuando tú estabas ya más joven era su bolita era desde que terminaba la temporada de Grandes Ligas jugaba dominicana a jugar ese gol de una vez ¿y paliaba? claro en esos tiempos sí pues había juventud ¿y jugaba Cioreto? Cioreto ¿buen Cioreto? claro ¿tenía buena mano Bartolo? tengo quizá por eso la que quería conocer a Lomar por la buena mano defensivamente no todavía buena mano ¿para allá para cocinar? no parando claro pero óyeme señores porque estamos hablando de que él va a un juego de tres ellas que ahora yo estoy cayendo en cuenta de verdad hoy con cuarenta años pero con cuarenta y tres años también cuarenta y tres en el dos mil dieciséis ¿ese juego fue en Nueva York? no en San Diego en San el el partido de estrella el juego de estrella 2016 fue en San Diego ok oye ya tenemos hora y media de esto ya y nos faltan cuatro todavía y ese juego de estrella con cuarenta y tres años yo yo no yo no sé si hay alguien más que ha ido con esa edad tan viejo a un partido de estrellas no sé o tan experimentado o tan viejo con mucha experiencia mucha experiencia tú pichaste en ese juego no quería quería pichar sí yo ese día quería le pedí a Imani que me dejara picharle a a David como era tu hijo no hijo mío no como ya David hace años iba he anunciado el retiro es verdad yo quería picharle solamente se lo va a quedar pero se lo dieron al difunto a Fernández a José Fernández a Fernández Fernández fue que le pichaba a David y David ahí se retira hace un acto bien bonito se paró todo el mundo aplaudirlo y demás no y la fanaticada me estaban pidiéndome pero que fuera de que batía a ver claro esto se va a ir todo oye me termina tirando con Texas con 45 años y tira 28 partidos y porque en el de 2019 no se da la oportunidad que tú tires porque tú tiras 28 juegos en una temporada no sé no sé porque yo hablé con el abogado porque yo lo que quería era tirar 46 ni más y un tecio ¿por qué 46 y un tecio? para quedar dominicano con más y tirado también creo que Marichas me lleva 46 y un tecio bueno de por vida Bartolo tiró déjame ver 2.693 episodios 3.000 no son más 3.461 y 2 tercios exacto tú sabes lo que tira 3.000 3.461 3.461 y 2 tercios y Marichas tiró cuánto más que tú Bartolo él tiene 3.500 por ahí o sea tiró 3.508 ¿qué tiene? 50 y ni más vamos a poner ah sí ahí bien 46 y un tercio más tiene vamos a buscarlo Marichal wow su etapa después de toda edad es en vosotras de liga sí porque es verdad Bartolo tú te disfrutaste grande liga ya entrado en edad después de los 40 claro más que como tú eras joven claro ¿por qué? es que yo salía todo el que me veía a mi pichada en la lomita decía ven acá y por qué siempre está sonriendo que esto como que como que el juego relajando no yo no lo mismo es seriedad en el juego pero disfrutaba disfrutaba mi juego me daban mi palo disfrutaba porque a quien le dan es que está pichando claro que no a mi no me dieron nunca fue una vez en los meses le dije a un a un compañero mío que le dieron mucho le dieron mucho palo a los primeros y me dijo un día me voy a ir de la pelota digo yo ¿y por qué? porque me están dando mucho digo yo pues agarre su busto recójalo y váyase que no le van a dar un palo jamás en la vida no va a pichar más y me dijo ¿cómo así dije este? digo yo vamos a dejar porque lo único que me dan es que no picha y de ahí pues ella se le metió en la mente en la mente en la mente el hombre se volvió un pichazo hay muchos hay muchos que no siguen para no dañar los números y para retirarse ¿a ti nunca te pasó eso por la mente? no ahora si te pasaron por la mente los récords veo longevos por ejemplo la cantidad de entrada de Marichal o de Denny Martínez eso tú lo tenías pendiente claro no lo vine además de Denny Martínez no porque Denny Martínez tiene mucho no las victorias como latino te digo claro eso se lo había yo atrás ahí terminas con 247 eso era lo que más tú tenías pendiente ajá te te estaba sin sitio cuando no pichaba más grande después de tirar veinticuantos años veintiuno estaba sin sitio después de acostumbrarte a que por veintiún años de vida sin contar liga menor te has metido en un play con una rutina y luego Bartolo Colón cambia su estilo de vida drásticamente cómo fue ese proceso Bartolo para tú aceptar eso fue difícil lo primero por eso no sé si te saben que en el 2021 yo me fui a jugar allá en México porque todavía tenía la esperanza de volver a grande liga para tirar el 46 ni un techo que eso eso era la mente mía solamente el 46 en la mente porque yo en TESA yo podía tirarlo porque en TESA me faltaban todavía creo que eran cinco salidas más y lo que hicieron fue que cuando gané el juego 2.47 lo que hicieron fue que me me sentaron o sea me sentaron me bajaron me mandaron para Gupen y de ahí para allá ya no tiré no tiré ni más sí porque antisonante la verdad o sea que tú tú hayas tirado 28 partidos en una temporada y a la siguiente no o sea como que un equipo de grandes ligas dice no 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 más nadie y creo que tiré 200 cuántos años tiré yo 150 y pico ¿en dónde? en Texas vamos 146 y un tercio y el lidón la última temporada de Bartolo fue 18 18 18 19 que tú querías pichar en todos los plays ¿verdad? en todos los plays y tiraste ¿en cuál estadio? Santiago y San Francisco ¿y en la capital? no ya no ahí ya me sentaron claro ¿y qué pasó Bartolo? me hicieron una llamada que no podía seguir pichando porque no estaba ready pero está bien eso es parte del negocio también eso es parte del negocio ¿pero no te agradó? no para nada pues yo quería quería cumplirle eso a la fanaticada eso fue la 18 19 18 19 ¿pero las 6 la sacaron para ese año? sí pero él quería tirar ¿por qué razón no le iban a tirar más? no pues ya yo tenía el scale yo lo tenía ya definido claro como yo iba a pichar después de San Francisco me tocaba la romana y ya yo lo tenía todo ya el gerente de ese año también deja eso deja eso ya deja eso pero tú le comunicaste eso a la gerencia que tú tenías esa intención de tirar en todos los estadios claro ellos lo sabían todo y todo ellos o sea y fue la gerencia que te llamó y te dijo no mira el plan es que nosotros queremos clasificar y ahora mismo no te podemos seguir dando el chance porque no nos está yendo bien fácil la llamada no que no podía seguir pichando porque no te vas re bien ok ya ya pero yo ya o sea lo que pasa que ahí en la liga no había agencia libre que tú quizás al año siguiente pudiste haber dicho bueno me voy para otro equipo con la agencia libre pero no no la había en la liga en ese momento que quizás si te hubiesen dado el release tú hubieses podido tirar con la estrella con los toros con el escogido con los gigantes con cualquiera porque oye bien le metí un fenapé pero oye si le metí un fenapé pero le metí un fenapé pero oye bien pero oye bien eso fue 18-19 ajá él tira 28 partidos en el 19 en grandes ligas 18 18 juegos 18 y como 10 años entonces 28 juegos pero en el 18 ajá en el 18 y después fuiste y tiraste en el 18 18-19 tira perfectamente al año siguiente él podía seguir tirando y le pudieron hacerle el favor pero no estaba la regla de la agencia libre tú hubieses tirado con otro tipo yo hasta de gratis que ella piché ese el 19 pero no según el abogado me dijo que no no se podía eso no lo permiten no había que votar ellos no te querían votar porque era quizás antes no yo digo en grandes ligas que yo le iba a pichata de gratis al equipo que me creo que en el 2019 con el 20 Detroit me quería me quería dar la oportunidad ok pero entonces yo no estaba yo no estaba ready ok ellos me llamaron al abogado mío que yo estaba ready y le dije no yo no voy a yo no voy a pasar pasar de vergüenza ahora si me dan 15 días me dijeron no es ahora que lo queremos era para pichar contra los men yo no estoy no estoy ready wow ¿cuál fue la experiencia en México Betolo? ¿cómo fue? fue buena para mí sí me gustó diferente me imagino diferente viajé en en la guagua como dicen en el camión como cuando era novato cuando era novato pero me gustó pero yo me imagino porque en México me he dado cuenta que la figura como Bartolo que tienen una carrera excelsa y larga son más hasta apapachados como dicen ellos que en República Dominicana o sea el mexicano es más se le tira arriba a fotos yo imagino que tú llegaste y tú eras el figurón de la liga claro me tiré muchas fotos como yo como yo o sea que en el 2021 hubieron equipos que hablaron hablaron más de mí y dijeron no él no va a durar la temporada entera que se lo van a votar de una vez y gracias a Dios es que lo único que duró dominicano la temporada entera ese año fui yo y ahí va equipo que hablaban mal y también otros dominicanos Peguero allá Carlos Carlos pero 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 era de los gigantes era de los gigantes pero hablaron mal equipo mexicano de la prensa que no va a aguantar que yo no va a aguantar y Paco tuvimos un año ese mismo año y tiró un juego completo allá en México claro oye con 40 y cuánto tú tenías igual todo 46 46 no 47 48 por eso que en el 16 los metros de perdón en el 15 los metros de Nueva York van a hacer el mundial tú fuiste a hacer el mundial 97 no no yo no tú no estabas en el equipo tú estabas tú eras un yo-yo no dijiste ahorita le dieron la oportunidad a Jerry Roy ese año exacto pero en el 15 si vas a hacer el mundial y los metros no ganan que el anhelo tuyo que tú dijiste me hubiese gustado esto aparte de los números quizás van a hacer el mundial quizás ganar un campeonato yo tenía dos dos sueños que hubiera que era tirar unos giros en grande liga y ser campeón que tú sabes que eso es lo más lo más lindo ser campeón y yo pensaba que en el 2015 nosotros íbamos a ser campeones porque si te ponen a ver pelotero pues pelotero y picheo pues picheo nosotros tenemos lo mejor picheo que Kansas City pero batearon mejor con nosotros y y también tenemos un gran equipo ellos ellos tenían un año consecutivo en el 14 pelearon de San Francisco en el 15 entonces le pueden ganar finalmente a los Mets los Mets ahí estaba Matt Harvey ahí estaba Noah Syndergaard ahí estaba The Grom Jacob The Grom y estaba Bartolo Colón no yo estaba en el WePaint pero en el equipo el que estaba abriendo creo ese año era el Mets Steven Mets Steven Mets creo que era el que estaba abriendo y entonces eso fue lo más cerca a un campeonato o sea las dos cosas que le faltaron a Bartolo que no cumplió fueron el no hitter saludos a Polonia y la serie mundial y bueno pudiéramos poner ahí la de 46 un tercio de acumulativo pero eso es acumulativo porque Bartolo tuvo mucho dolor la historia está escrita Bartolo el líder de victoria de un latino de todos los tiempos claro entre otros récords ¿qué otros récords tú te recuerdas que tú tienes Bartolo? yo no tengo yo no me recuerdo no me recuerdo de un récord en Cleveland que yo iba a tirar cuatro juegos completos corridos y creo que el equipo que le está tirando era a Houston en la liga nacional y le tiré ocho ocho y ni cuando iba para el noveno y ni me sacaron no me dejaron salir porque le iba a romper un récord a un americano sabes que en República Dominicana lo estaba revisando de esto bien lo contrato no hombre deja eso Bartolo es un hombre de dinero de los cuarenta años consiguió para el contrato y con Jevi ah si y de cuánto oh no no está bien está bien hay un debate debate no no hay una hay un ranking en República Dominicana histórico y un debate siempre la gente debate quién es el mejor Pedro Marichal Marichal Pedro hay una generación que vio a Marichal y dice Juan Marichal el papá de Villano y hay otro grupo Pedro Martínez esos son uno o dos pero nunca se ha hablado de quién es el tercer mejor y ahí hay un hombre que se bailotean José Rijo Juan Guzmán Mario Melvin Soto Mario Soto Joaquín Anduja Ramón Martínez Bartolo Colón y Bartolo Bartolo Colón Aguiluche 100% ¿quién? yo sí claro a ti te han hablado de ese tema no no y Bartolo qué piensa para Bartolo quién es el tercer mejor lanzador si tiene uno no es que yo no no tengo José Rijo en una entrevista que le hicimos que dijo que era él que era él es que si vamos a hablar de que del número uno de número dos de número tres yo entonces llego a ser el número uno porque yo soy el número uno no pero es por por el número de uno porque como dice uno no soy yo pero pero si me ponen a a elegir dominicano tú sabes que Marichal viene siendo el número uno aunque uno nunca lo vio pichar y pero si es por yo hablar Pedro Martínez el dos el uno el uno y el dos Marichal y el tres yo está bien nosotros hacemos un equipo histórico le vamos a pichar de Estados Unidos el staff de picheo sería don Juan Marichal o Pedro Martínez Pedro Martínez o don Juan Marichal claro y Bartolo Colón el tres ya oíste Rijo no Rijo dijo negro negro es que yo yo era muy bueno estaba lindo estaba lindo estaba lindo en aquellos tiempos de Cincinnati cuando él tiraba pero el que a mí más me gustaba ver pichar de todos y mentir era a Juan Guzmán ah y por qué tiraba como limbe tiraba como tiraba demasiado para cariño y a mí me gustaba cuando le pichaba a Fran Toma era sabe que a Fran Toma siempre tiraba para acá entre Fran Toma era a correr ajá y tú sabes que Juan Guzmán siempre ha sido sí Orlando grande y Fran Toma era más grande todavía pero Fran Toma decía coño si yo me tiraba pegado ese es lobo yo no voy a coger para arriba Fran Toma era de lo que no le gustaba que le tiraban pegado salía huyendo y ahí bateaba lejos de home play sí es verdad no le gustaba le tiraban pegado pero es verdad es verdad es cierto tú nunca tuviste liga Bartolo en grande liga como yo no me acuerdo ningún pleito ni nada no creo como tres o cuatro veces se va a hacer en la banca pero no y por qué tú te acuerdas alguna que se llamaba hacia la banca claro en Minasota ¿con quién fue eso? con tercera base tenía Minasota este Koskin a ese yo le di le topé y quiso encima de mí y nada más dio tres pasos y cayó ahí porque donde le di le di o sea fue por aquí él intentó reaccionar y después en Chicago en el 2003 a a Mike Anton Junior ok yo ahí estaba discutiendo con Hala en juego completo que si yo había tirado ese juego completo había tirado diez ese año ok entonces en el noveno INE vine a batear este Frank Toma Kailoli y Maglidoña y yo nada más decía Dios mío que no me le den un bolazo a uno de estos porque son los tres caballos ajá y viene el primer le sacaron agua a la cosa a los otros y le y viene y le dieron este bolazo a Maglidoña nada yo estoy ganando el juego cuatro a una Maglidoña llega y yo dime qué pasó me dice mata a uno como yo diablo se jodió el juego completo ahí claro porque ya ya dieron dieron el guano a que te van a botar si ya entonces cuando ya voy para la lomita tú sabes que siempre la empa lleva a la lomita y me dijo tú sabes que hago lo único que le dije ay no da y vino a batir Manhattan Junior al primer picheo en el noveno en el 97 en la espada para allá y ahí se va hacia la banca y quiso coger encima de mí y me comienza a bocear que por qué a mí por qué a mí o sea why me why me y Miguel Olivo tú sabes que Miguel Olivo no no cogía eso Miguel Olivo tú sabes por qué te digo porque tú también eres el pelotero este mm para no mencionar la otra para no mencionar la otra letra y se vacían la banca a mí me echan para atrás había un quechacito que era de Boston que estaba en el tiempo con o sea desde era de de L'Oriole un type Ford ahí que es yo bateaba la suda ese comenzó a decirme de todo a mí y lo único le dijo a Simito y próximo de tú pero no no me llega a enfrentar con él ah por qué bueno se paró ahí no puedo mi botán de juego si ya estaba yo me iba a enfrentar yo me iba a enfrentar con yo otra vez entonces después me tocó contra estampa y ahí está ventaja pero no puse a jugar en ok Bartolo yo solo no te pongo a robar más tiempo déjame preguntarle no no de esta camada que le parece esta camada de Soto Vladi Jr Tati Jr este grupo de fenómenos Bartolo creció y fue Saillon con que yo creo que esa camada no se va a repetir con Pujols Manny Ramírez Miguel Tejada Vladimir Guerrero Alex Rodríguez Sammy pero este grupo a Bartolo que le parece de jóvenes no es que el grupo que viene subiendo Dominicano es bien bien bueno tenemos mucho mucho pelotero bueno pero no hace falta agua a nosotros queche y por qué Bartolo cree que no hay receptores que no damos tantos receptores no sé por qué porque nosotros tenemos tenemos receptores pero no como como en aquellos tiempos cuando estaba estaban estos queches como Tony Peña este que estaba con Atlanta un viejeti ahí yo no me recuerdo el nombre Tony Eusebio Eusebio esa era de Houston eran mucho mucho por lo que lo que vienen ahora esa camada es bien buena y que piche le llama la atención a Bartolo Dominicano a mí ahora mismo a que me le van a hacer la tomillón o se la hicieron pero si si es por 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 piche el desear Luis Castillo yo lo la piedra lo sigo mucho y lo llaman alguno a pedirle consejo o alguno de los muchachos no yo le cuando veo alguno de los muchachos de los que hacen cualquier cosita que yo le tiro un mensaje pues enteran y le ah le escriben y le responden si me responden Castillo me respondió Alcántara no me respondió eh Baider me responde Franber si cuando viene a ver esa tiene eso no cuenta el mensaje que es de una dama no sé de una cosa bárbara buen tipo vamos a ponerlo en contacto para que ustedes hablen cuando viene a ver pasa yo tengo el número de ahí ah bueno pues quizá por ahí porque quizá no me parece que sea como que ah lo leí y no lo voy a responder tú sabes creo que ese muchacho es muy decente bien preparado y uno le desea toda la salud del mundo que le parece este tema Berto lo de Juan Soto de Juan Soto de Juan Soto de 400 que si lo cogió que si no lo cogió que va a firmar que la gente libre tú sabes que es lo que pasa entre nosotros y muchos muchos pelotadores ponen a pensar de Juan Soto de esto de lo otro lo que pasa es que si tú te pones a pensar en la pelota de antes y ahora si Juan Soto había sido en los tiempos de antes él había cogido su contrato pero ya si tú te pones a pensar de que Juan Soto es de la grande liga es millonario hace rato está ganando millones en los tiempos de nosotros eran 80 mil ahora son 800 y pico y cuánto cuánto no cobró este año 20 y pico millones 20 y pico y el año que viene 30 y pico entonces está claro ya ahí tiene él tiene no porque habemos muchos fanáticos o muchas cosas que dicen no que que debo coger el contrato de Washington él tiene su mentalidad y yo en la mente mía a él le van a dar 500 y pico oye ahí atención a la gente el tema de Soto oye la gente pregunta tanto sobre eso y queremos hacer la opinión la opinión de él vamos a llegar 2047 hablando de Soto hay un meme hay un meme en estos días me quedó genial cuando bien y Ricalón no hablan del tulilazo y está el niño con la vena brotada que es obligado que hay que hablar del tulilazo Bartolo mil gracias gracias de verdad teníamos semanas atrás de esto y se dio se dio de esta forma ojalá que lo podamos hacer también allá en el campo no tenemos que hacer otra porque falta mucha historia todavía y cuál historia Bartolo quiere hacer usted que no le he preguntado por ejemplo la de clase A qué pasó en clase A en el entrenamiento tú sabes que yo iba a repetir en el 95 yo iba a repetir otra vez la misma liga en Bellington y me mandan a tirar para Colombo eso sea en el entrenamiento y el que estaba tirando al lado de mí que iba para pichar clase A fuerte se le rompió el brazo tirando en el weapon entonces me mandan a mí para pichar para allá para clase A fuerte o sea en el entrenamiento y tiré 7 en blanco y ahí mismo me quedé dicen por ahí para que se salva uno se tiene que fugir otro bueno pues ahí se salvó Pancho y se fugió hay otra en Kansas City en el 97 cuando nació el hijo mío es más grande había doble juego en Kansas City ese día y Sandy Alumay le dijo hermano y además agro déjalo ir que no está en pelota esa vez yo digo 8 va a ser por bola creo que en el tiempo estaba Mendy López ya estaba con Kansas City y en el segundo juego yo piché John Smiling y se le rompió el brazo en el weapon en el segundo juego tirando en el weapon no pero ese era otro pitch o sea que no pudo pichar te pasó dos veces eso wow no pero ya yo no estaba yo no estaba en el juego ya yo estaba en el hotel porque iba a coger un vuelo para Cleveland porque ya el hijo me hubiera nacido yo quería verlo cuando naciera y no me dejaron ir porque había doble juego y no había picheo y en el segundo juego se le rompió el brazo a John Smiling me imagino que te incomodaste con Hargrove claro yo de 18 va a ser por bola ese día yo no estaba yo no estaba en juego en el hijo como fue la celebración ajá del 2005 que hizo historia con la celebración del Sayon que hizo cual es la historia que puse la cerveza a peso la cerveza a peso claro allá en Altamira claro pues el día se verbió cerveza que la mite mucho si pero lo único malo fue que en toda la en toda la caseta que estaban toda la cerveza no quedó una caseta la rompieron la rompieron los que iban a comprar cerveza borracho todo el mundo no borracho no porque eran a peso iban gente con 10 pesos dame 10 cervezas con 10 pesos no la gente que estaban entreteniendo dejan la caseta sólida se almoró se almoró en toda la cerveza ahí en cuantar señores Bartolo Colón leyenda el viejo dominicano inmortal entiendo yo todavía tú estás en el pabellón ya no todavía ¿y por qué? porque son 5 años se supone que él terminó de lanzar en México en el 21 como profesional seguro que va por ahí sí 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 Bartolo Colón hasta la próxima más